Top Villano de Walter Mercado Parte 2, ok Sonic El Prisas Walter Blanco Galactus Uno ¿Eh? ¡Cáncer, no! El enemigo de Walter Wally por pelado de cáncer Ok, que... Superhéroes de Komi ¿Eh? Con las debilidades más conches o madres En primer lugar tenemos a Glande Que es uno de los personajes más turbados del universo Marvel Ahora bien, ¿Cuál es su debilidad? La falta de cocos más turbados del universo Marvel Ahora bien, ¿Cuál es su debilidad? La cara de huevo... Esto es de la película colgando con botas La falta de cocos Si este señor no come cocos Empieza a fallarse Y pierde su po' ya No Después tenemos a Paul Para que no sepáis que es Ha habido Pierde su po' ya Ha habido muchas versiones de este personaje Ha llegado a ser la ex prima de Superman de otra tierra Aunque tendría que tener las mismas de Pax que Superman Que más o menos las tiene Y su debilidad es Tener las mismas de Pax que Superman Que más o menos las tiene ¿Le tienes ganas Superman el pelado? Y... Terrar Aunque tendría que tener las mismas de Pax que Superman Que más o menos las tiene Y su debilidad es Morirse Después tenemos a ¿Qué es eso? Que su poder es ser color amarillo Alguien me dice eso Y... Después tenemos a ¿Qué es eso? Que su poder es ser color amarillo Y si era atacador Por un oso marino Es ser color amarillo Y si era atacador Por un... Un oso marino Perdía todos sus poderes Bueno... Que descabellado Pfff Jajajajaja Jajajaja El brillito Jajaja Que descabellado Jajaja Todos sus poderes Bueno Que descabellado Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Ay bol bol que es que random Jajajaja Jajajajaja Brian Crazy presenta La Psicología de Mis Olas Mike Bons xd LOL Hola soy Lex Luthor Bienvenidos al programa Se han preguntado por qué algunas personas tienen más sexo que otras Son más felices, tienen mejores traseros, mejor salud y parecen sacar más leche de la pija Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a excitarme He pasado más de 25 segundos pajeándome por más de 80 chochos Y he invertido un total aproximado de 30.000 litros de leche Para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más sexo que otras He descubierto que este es uno de los temas más estúpidos del mundo Hoy podemos decir que el éxito es Se es tan predecible como que el gas sale por el orto Hoy pueden tener más sexo más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas Número 1, besenme el culo Y número 2, tú en 4 y yo en 2 Les suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar el hoy yo Lo que la mente del hombre puede coger es lo que la pija del hombre puede lograr Napoleón gilipollas Napoleón gilipollas ¿Qué subeo? Ah bueno, qué chévere Ah, pero sí que había algo, ¿no? Avance final, Dross vs Thanos parte 2 Ok El enemigo del multiverso aparecido No es Khan, es Dross Vamos a ver Dross es el conquistador cósmico El destructor de mundos Que busca invadir cada universo Coño, quemen, que cabezas de huevo Y absorber a todos los mundos en su culo ¿Qué? De huevo Y absorber a todos los mundos en su culo No Se viene Thanos Con el hermano de JL Al que te dan, creo que se llama Y el tron Evento se hace Ha ido Se robó la armadura Se robó la armadura Necesito matar Chao Chao Necesito matar Chao 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 ¿Qué esperas tan los? Ya parte de su madre Primavera 2023 Ok Ay, what's up we Muy chistoso, no se sabe ¿Qué te piensas quietito? Empaca tu valija, Kevin ¿Empacar mi hija? No Mamá, el tío Frank no me deja ver porno Y a los niños grandes sí Porque a mí no Papá, nadie me deja hacer nada ¿Así es, adiós? No tienes nada que hacer Recoge mi caca que está por toda la casa La tía Leslie pisó una y casi se rompe el culo Esta casa está tan llena de perejos Que me da asco Cuando me crezca la salchicha Voy a vivir solo Me han oído Voy a vivir ¿Dónde está mi hija? ¿Qué fue? Salto a la mierda, Kevin Da asco Cuando me crezca la salchicha Voy a vivir solo Me han oído Voy a vivir ¿Dónde está mi hija? Ay, me mató eso Salchicha Voy a vivir solo Me han oído Voy a vivir solo ¿Qué hizo? ¿Dónde está mi hija? Ay, qué miedo ¿Ah? ¿Qué? ¡Gracias!